¡Suscríbete! Y la respuesta que me da es que usted con su edad jodasé. Cada mañana lo mismo es la rutina. De un lado a otro yo voy a preguntar. Busco trabajo. Por Dios, por Dios, busco trabajo. Y la respuesta que me da es que usted con su edad jodasé. Ya es vital, ya estoy allá. Para la putaria, mira, la putaria. Hay una más peguita vista en Baco Andujar. Hay una más peguita vista en Europa y en Baco Andujar. También envío historiales por internet. Voy navegando en la red. De web a web busco trabajo. Por Dios, por Dios, busco trabajo en la red. Y la respuesta que me da es que usted con su edad jodasé. Otra vez, venga, Paquito. Bueno, espérate. Porque si no, un cambio de yo no toque en la cara. Eso no se lo trae a ninguno, ¿eh? Por eso. Tema de calidad. Tema de calidad. Tema que patir. Y la respuesta que me da es que usted con su edad jodasé. Porque esta tenis la idea con su edad jodasé. Y la respuesta que me da es que usted en el que Italy dijo que su edad jodasé. Público de broadcast de laمل. Este es de verdad, no lo digo en broma, es el mejor público que he tenido, el más agradecido de todos, y os lo agradezco yo de todo corazón, como músico y como veí. ¿Vale?